Cama. Mueble constituido por un armazón sobre el que se coloca un colchón, almohadas y sábanas, donde las personas duermen o descansan. Lugar donde se echan los animales para descansar o dormir, y que a menudo han dispuesto ellos mismos. Capa de paja y hierba seca, helecho u otras plantas que se pone en los establos para que el ganado descanse y haga estiércol. Capa de tierra preparada para la siembra de semillas en invernadero. Parte de atrás de un camión que se emplea para llevar carga. Suscríbete y dale a like para más vídeos.